La verdad es que a la hora de elaborar, en este caso en cultura, un fondo de información para una entrevista, para un reportaje, para un programa, como es tan amplio el abanico ahora, siempre sueles ir a las 5 o 6 fuentes fiables que tú conoces, que además resulta que ya te han dado una muestra de confianza, pero también descubres cosas nuevas. Yo, por ejemplo, para una entrevista, para mi programa Conversatorios en Casa de América, que es media hora de entrevista con un destacado personaje del mundo de la cultura iberoamericana, pues no tiendo tanto a ir a lo último, a las 2 o 3 entrevistas o cositas que ha hecho últimamente, sino a un periodo, a lo mejor incluso de 10 años antes. Como siempre, entras en Google, buscas 4 cosas, pero también te vas a las 4 o 5 páginas que tú tienes ya fiables para sacar esa información y donde a medida que tú trabajas con esas páginas o con esos mecanismos ya vas directamente y vas seleccionando, ya sabes qué artículo es el que te interesa, pues tú ya tienes 4 herramientas, pero también sobre todo tienes 4 medios a los que ir directamente, pues sabes la tendencia que tocan y qué opinión te pueden aportar. A partir de ahí, con toda esa información, tú como periodista escarbas, seleccionas y sacas lo mejor.